Hemos tenido una reunión con el principal responsable de operaciones industriales de Nissan en España. Reunión que viene a instancias de la Junta de Castilla y León, es la consejera de Economía y Hacienda en la que pide que Nissan pueda trasladar a esta administración, a este gobierno regional, la situación de su plan industrial, después de haber escuchado en medios informaciones que necesitamos aclaración. Y había cuenta de los rumores que existen sobre el futuro de la planta y de la incertidumbre sobre los riesgos de la misma, nosotros lo que queríamos era apelar a la responsabilidad de la multinacional para con nuestra estructura productiva en la provincia de Ávila, en la ciudad de Ávila, y conocer el estado de ese plan industrial sobre el que desde hace tiempo la Junta de Castilla y León viene solicitando a Nissan que se pueda pronunciar definitivamente, ya desde el mes de septiembre del pasado año. En ese sentido, lo que nos traslada Nissan es que no existe todavía una decisión sobre el plan industrial que deberían de haber presentado a finales del año pasado y que eso no son ni buenas ni malas noticias, sino que lo que viene a demostrar es que siguen trabajando para buscar y confirmar un plan industrial definitivo para la planta de Ávila. Nos han pedido que trabajemos de forma conjunta con el propio Ministerio y con los trabajadores una solución a la situación de incertidumbre que atraviesa la unidad productiva de Ávila, la fábrica de Ávila y nosotros como gobierno regional lo que les pedimos, les exigimos, es ceñirse al plan industrial que se firma, o al espíritu del plan industrial que se firma en abril de 2010 con una serie de compromisos, compromisos por un lado de las administraciones, de los trabajadores que entendemos que hemos venido cumpliendo todos y compromiso de la multinacional, de la empresa, de hacer una serie de inversiones algunas de las cuales ya se han hecho compromiso de mantener una estructura laboral y compromiso de mantener una actividad industrial que por nuestra parte entendemos que nos tiene que llevar al menos hasta el año 2023 con fabricación. Repito, en ese sentido, la empresa confirma que efectivamente se trabaja sobre ese plan industrial que no hay una decisión tomada, que esa decisión está cerca de tomarse no nos han dado una fecha definitiva, les hemos pedido que afinen sobre esa fecha y hemos quedado que en próximos días se conforma un grupo entre la propia Junta de Castilla y León, la empresa por supuesto y el Ministerio de Industria, el gobierno de España para apoyar a la estructura de Nissan en España de cara a la propuesta que tiene que hacer definitiva de un plan industrial para la fábrica de Ávila. Gracias por ver el video.